Buenas, soy Juan Ignacio y Stefano, estoy jugando el máster de octava, muy contento de estar acá, la primera vez que participo, así que bueno, esperemos tener un buen resultado y lo primero es pasar el grupo, así que bueno, vamos a ver. Está duro el pase del grupo, porque son siete además de ustedes del octavo, que están todos muy bien, muy bien parados, muy bien preparados para, a ver, próximamente de jugar en séptima diría hasta también, porque son todos buenos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién pasa? Y está todo muy parejo, creo que el candidato es Serrini, Fran, que todo el año, la verdad que hizo un gran año y la rompió, creo que es el candidato y creo que después hay varios que están ahí para pelear. No, no, estamos bien ahí, lo que dijiste. Estamos, bueno, vamos a ver qué pasa, todos los partidos son muy difíciles, creo que van a ser todos muy largos, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, nada, a divertirse, a pasarla bien, disfrutar de ese torneo, que en definitiva lucharon para estar acá, nada, mérito, así que dale, que pase, que pase que sea y vamos. Mucha suerte. Muchas gracias. Vamos.